Agua, noodles y polvos con sabor a pollo. Estos son los ingredientes para crear un ramen cojonudo. Pero el profesor Utonium accidentalmente añadió un ingrediente extra a la mezcla. Memes pasados de rosca. La ciudad de Townsville, una hermosa y ajetreada ciudad con unos altos niveles de desempleo. Y también el hogar de las supernenas. ¿Qué están haciendo las supernenas en este hermoso día? ¿Hola? Supernenas, tenéis que ayudarme. Mojo Yoyo me está apuñalando repetidas veces con un pu... ¡Levantaros ahora mismo! ¡Tenemos que acudir a una emergencia! Oye, ¿y si los pillamos podremos ahogarlos sensualmente? Pero si no tenemos dedos. Te odio. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Tira el cuchillo! Ha dicho que lo tires. O verás. ¡Se está escapando! ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? Te voy a violar. ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Vamos! ¿Dónde cojones está? Oye, pues creo que ha ido... No lo sé. Tendremos que usar la brújula Mojo Yoyo. ¡Burbújate, voy a! ¡Ahí está! ¡Tu reino del mal ha terminado, Mojo Yoyo! ¡Mójate, no, 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 no! ¡Eh! Si el alcalde está muerto, ¿quién nos llamará para las emergencias? No lo sé. ¡Vaya! ¡Qué respuesta más ingeniosa! Y una vez más, el día ha sido salvado por las supernenas. Oh, 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 calma, Cactus. ¡Cactus, he dicho que te calmes! ¡Joder, nunca me escuchas! ¡Puta sorda! No me pagan lo suficiente por esta mierda. ¡Pimations, yeah!